No hay otro Dios como Cristo, no hay nombre como Jesús. Le alabamos, le damos la gloria y honor. No hay otro Dios como Tú, Tú. Dulce Jesús, te entrego mi vida. Que Tu Espíritu llene mi ser. Oh Cristo, yo quiero entregarme. Mi vida la rindo solo a Ti. Te entrego mi vida, Jesús. Alabamos Tu nombre, oh Cristo. Solo a Ti cantaré. Te alabamos, le damos la gloria y honor. No hay otro Dios como Tú. No hay otro Dios como Tú. No hay otro Dios como Tú. Gracias por ver el video